No te pedimos favores especiales, solo te pedimos desvalor y destreza para cabalgar en la arena de la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! La página con más créditos hasta este momento, sí señor. Lefe, Alejandro Navarro. ¡La Diabre de Manantial es a mi señora! ¡Muy buenas tardes, Diabre! Gracias de todos mis amables amigos de mucha historia en el Jaripló y en la época de oro con los toros de reparo, donde desfilaron los mejores ganadrías, los mejores jinetes, en aquellos ochentas, noventas, y pues bueno, qué decir de los setentas. Se le conoce como el Leoncito de Salvatierra. ¡Adelante, compañero Leoncito! ¡Oh! Allá está la cona romo de los jinetes que saben de lo que pasó en esta plaza de todos los muchachos. Bueno, que el público me regale un aplauso para la Virgen de Guadalupe, para que cuide a los charros, que no pase nada, que estos caballos toman a todo garante y que los todos también les toman de manera maravillosa. Yo le dedico algo de mi narración a Doña Tere Cervil, que esta tarde está con nosotros. Bienvenido, Doña Tere, la madre de todos los ganaderos. ¡Que se venga lo bueno! Que abre el contejo el día de hoy, que juega con los toros, Rencho, el encanto de Jesús Jiménez de la Luz de Salvatierra. Échale un aplauso, muchachos, que juega con el Tejanito y el Galaxy. Número uno, aquí, donde quieras, la satánica de San Lorenzo de Rubén Camba. ¡Sí, señor! ¡Échale el aplauso! Porque dicen que lo bueno no ocupa ni de tanto brete, ni de tanto brinquete. ¡Sí, señor! Aquí está la satánica. ¡Míndase con sus amigos de caballo! Échale fuerte el aplauso, compañeros, los del Blue y Diego Seco. ¡Échale el aplauso! ¡Ánimo! Hoy los créditos son para ellos. Vamos a saludar ahora a los caballeros y caballeros, con todo gusto, a los que están de seguidita. Ellos son los torres de Cortazar, Guanajuato. ¡Maldito! ¡Menos caballos en esta manilla! ¡Menos caballos! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! Y ahora, valedores, presentamos con otro aplauso a los que vienen desde el estado. ¡Véngase con barito! Aquí están las tres cuadrillas de charros y de buenos deslizadores. Y el público lo recibe de muy buena manera, con un aplauso. Al público presente, le recalcamos, muchachos, un todo que empiece a enredarse, empiece a enplazarse. Cualquier cosa que no se pueda, ¿cómo le vamos a dar para afuera? Porque, señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales. Solo te pedimos nos des valor y destreza para cabalgar en la arena de la vida. Es la vida que tú quieres que vivamos. Queremos pedirte evidentemente que cuando se llegue el día de nuestra última luta, cuando las piernas con todo y las fuerzas flojen, y nuestros brazos no soporten en el pertal, el chicoteo del último reparo. Cuando la gente, la música, y los verdaderos caen por un momento, y tú nos llames allá donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros. Señor, nos digas, dale fuerte, fuera capas, fuera gente, vengan los cabezales mis valientes, tu monta, la edad por buena, amén. Que venga entonces una liana y un aplauso. ¡Gracias! 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 Una disculpa al público, pero estos son pequeños detallitos, imposibles de activizar, porque hay que cambiar, ustedes saben, hay que cambiar una camioneta para comer la otra, por eso se jugaron los dos de la misma gradería. ¡Vamos con ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Salo! 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 ¡Sal! ¡Gracias! 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 ¡Qué churadas! ¡Cuánto, cuánto! ¡Fuera! ¡Fuera! Se le va a salir la cartera A aquel lado 3 ¡El marquito! ¡El marquito! ...y hay que echarle elazo para derribarlo Ahí está ese cabecero de Nicole Pachuy 1,3,2 de la cabeza 1,3,1... ...y hay que hacer un gran ruido Hája ¡Ajá! 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 ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!